No te has comido la dama, ¿por qué? No sería justo aprovechar su error. Atiende. Los campeones no perdonan los errores. Porque cuando perdonas, estás perdido. ¿Por qué dirías que Korsnoy jugó así? Yo no he visto cambios en su juego. Creo que es Korsnoy el de siempre. Quiero pedir asilo político. ¿El de siempre? Ha destrozado a dos campeones del mundo. Me he visto obligado a dejar el país. ¿Qué quieres? ¿Que actúe como si tal cosa...? Jugamos en Filipinas, en Baggio, en medio de la nada. La isla de Luzón está en el Océano Pacífico. El gran maestro Anatoly Karpov luchará por el título de campeón del mundo. Vuélvete a casa. Renuncia a la corona. A tu alrededor hay personas, no piezas de ajedrez. Lo que no quiero es que convierta el ajedrez en una guerra. El ajedrez es la guerra. ¿No lo sabías? Tenemos que atacar su punto fuerte. Tenemos que anticiparnos a él, no ir a remolte. Trabajamos mucho. Pues no es un buen trabajo. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡O tengo que echaros yo! No tiene ningún derecho a influir en la mente de su contrincante. ¡Basta! Para ya de una vez este circo. ¿Qué tipo de persona eres, Anatoly? Soy un gran maestro, Onika. El campeón del mundo. No puedo distraerme. Entiéndeme, por favor. Y perdóname. Coloca bien las piezas en el tablero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!